Música Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido, él no es la despedida Música No pudo ser, después de haberte amado tanto Música Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo Música Que en vez de despedirnos con reproches y con llantos Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz Música Siempre podrás contar conmigo Música Música Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Música Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz Música 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 Música